Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Cómo hacerse rico con Criptomonedas edición 2024? Hemos hecho, estamos haciendo bastantes vídeos en los cuales buscamos pues como criptos que puedan tener un gran recorrido alcista. Hasta no hace mucho estábamos muy negativos con idiota, idiota, ¿vale? Y ahora estamos menos, ¿vale? Incluso podemos decir que tiene recorrido alcista. Entonces, ¿qué significa? Primero, que puedes cambiar de opinión. Y cómo cambias de opinión en función de cómo evoluciona el precio del instrumento y cómo evoluciona sus fundamentales. Con lo cual, algo que no es atractivo a un dólar o a dos dólares se convierte en atractivo a 0,20. Es que, bueno, perdona, yo voy a comprar una casa, me dice un millón de dólares, no lo compro. Voy a comprar una casa y me dicen 250.000 y la cosa cambia. ¿Es la misma casa? Sí, pero algo ha cambiado. Luego tenemos que ver qué contexto cambia. Entonces, IOTA tiene muchas posibilidades de multiplicar por 10, por 20 y subir a una capitalización de 20, 30.000 millones de dólares. Con lo cual, si metemos 1.000, pues nos podemos sacar 25.000. ¿Nos va a hacer rico? La respuesta es no. Luego, aquí metemos otra cosa. Para poder hacerte rico, tienes que buscar un multiplicador por 1.000. Para buscar un multiplicador por 1.000, tiene que ser un valor que valga como mucho 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mayor parte de los criptos no van a cumplir esa premisa. Porque IOTA está en la zona de los 1.200 millones. Pero Bitcoin está en los 900.000 millones. ¡Marbaridad! No te vas a hacer rico con Bitcoin. La respuesta es no. ¿Vas a ganar dinero con Bitcoin? La respuesta es sí. ¿Te vas a hacer rico? No. Y esto es un poco porque hicimos un vídeo de entonces, pues no tiene sentido invertir en muchos instrumentos. A ver, depende de lo que tú estés buscando. Si estás buscando ganar muchísimo dinero, tienes que buscar criptomonedas por debajo de los 10 millones. Y criptomonedas que tengan prácticamente todo el tokenomic desembolsado y que no lo vayan a cambiar. IOTA cambió el tokenomic. ¿Quieres decir que lo pueden volver a cambiar? Hombre, esperemos que no. Pero no debería. Ya en este punto. Entonces, Bitcoin nos puede proporcionar perfectamente un máximo retorno histórico de un por 10 o por 15, como muchísimo. Podemos ir, venga, os lo admito, puede llegar al millón de dólares y este es el máximo retorno que podemos tener, que es un por 25 o 26. Con eso ya me va correcto. Y a ti ya el 99%. ¿Pero te va a hacer rico? No. Salvo que tú le metas 100.000 dólares y con eso saques 22,5 millones. Entonces ahí sí, ahí ya estarías listo. ¿Eso es factible? La respuesta es que para la mayoría no. Para la mayoría, ¿qué tipo de valores son? Estos. Este valor le metes 1.000, te multiplica por 1.000 y tienes un millón. Luego, valores que tú, con una capitalización muy baja, con un recorrido alto, que puedas multiplicar por 1.000, tú le metes 2.000 dólares, pues puedes sacar 2 millones. Pero es que lo normal es que se vayan al carajo, efectivamente. Con lo cual, ahí está el concepto que vemos en muchos sitios de diversificación. Mucha gente que tiene, pongamos, 100.000 dólares y que dice, yo hago 100 apuestas de 1.000. Y seguramente en 2 o 3, de esos 1.000 los convierta en un millón. Perfecto. Ese es el objetivo. Porque claro, hay que tener un cierto nivel. ¿Otra forma de hacerte rico? Pues los famosos idros, participación del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Como se han hecho ricos muchos influencers de cripto y demás. Oye, yo participo en tu proyecto, lo fomento, lo utilizo, etcétera, etcétera. Me pagas en tokens. O sea, entras en la pre, en la previa, en la pre-ICO. A lo mejor ahí te pagan y dices, bueno, pues si el instrumento, si el token tiene, por ejemplo, pues pongamos 10 millones a un dólar. Estos influencers se reparten un millón, ¿vale? Y claro, luego consiguen, en un momento dado, que suba de un dólar a 100. Y claro, como has recibido un montón de tokens, pues lo vas a poner en mercado y los vas a vender. Algunos de nosotros en su momento conocimos, de oye, yo participé en no sé qué, me dieron un montón de tokens a un precio muy bajo, lo guardé ahí bastante tiempo, subió, los vendí y con eso he sacado más de un millón. Perfecto. ¿Qué es otro condicionante? Para hacerte rico necesitas tiempo. Quiere decir que tienes que mantener la posición mucho tiempo. Este valor, que lo sacamos estos días, ¿vale? Pues ahora está subiendo, prácticamente ha subido, pues prácticamente un 50% desde que lo sacamos. Desde que lo comentamos, creo que ha subido como un 50, más o menos, un 20, un 30, por ahí. Pues claro, si tú esto lo vendes ahora, si metes 1.000, te hagas un 20, pues 1.200. Si lo aguantas y tienes suerte, a lo mejor dentro de un año y pico, cuando se acaben las influencias del halving, del ETF, etcétera, etcétera, y de la adopción institucional de Bitcoin, te vas a encontrar con que tus 1.000 se han convertido en 900.000. Ahí sí que tiene, merece la pena. Entonces, la clave es mantener estos instrumentos. O sea, si tienes poca pasta, lo único que puedes hacer es jugártela a valores que estén en los entornos de 1.000.000 de dólares. Entre 1.000.000 y 800.000. Te vas a CoinMarketCap, buscas esas capitalizaciones, buscas valores que tengan prácticamente todo desembolsado o casi, o sea, que esté el 80% desembolsado o más. Entonces, investigas un poco el proyecto, o sea, que no sea un proyecto fallido ya, sino que sea un proyecto que esté haciendo cosas, que tenga a alguien más o menos reconocido dentro, etcétera. Y ahí te lo... y entras con él. A ser posible que estén aún echéis centralizado, que no solo estén echéis descentralizados. ¿Por qué echéis centralizado? Hombre, porque tiene un cierto control. El descentralizado tiene bastante menos. Y ahí... y le metes y rezas. Y luego le pones la compra, multiplicas por 1.000 el precio de compra y le pones la venta. Y ya está. Y te olvidas. ¿Vale? Y luego... ¿Es mejor Bitcoin que Tesla? Vamos a ver. ¿Es mejor el tipo Bitcoin que el tipo Tesla? ¿Bitcoin va a cambiar? No. Va a ser así como siempre va a estar así. El proyecto no va a cambiar. Y de hecho, en realidad se paga para no cambiar. Y de hecho, en realidad, los únicos cambios que podría haber son cambios de tipo tecnológico. ¿Qué significa? Oye, pues hemos hecho un ajuste del código para optimizar transacciones, para optimizar no sé qué. Y hemos mejorado el rendimiento un 10%. Perfecto. ¿La esencia de Bitcoin cambia? No. O sea, la parte cambia. El fondo no cambia, cambia la forma. Ya está. Mejoramos el rendimiento y ya está. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende la subida de precio de Bitcoin? De la adopción por parte de instituciones, países y demás. Entonces, depende de algo externo. Si lo empiezan a usar desde fuera más, subirá el precio. Si lo empiezan a usar desde fuera menos, bajará el precio. Pero no depende de él. Depende de lo que otros hagan con él. ¿Cuál es la diferencia con Tesla? Tesla puede hacer cosas para que el precio suba. ¡Ah, coño! ¿Qué significa esto? Significa que Tesla o cualquier empresa puede decir, pues yo ahora hago no sé qué. Y perfecto. Y mi valoración es un 100.000 millones. Y de repente hago no sé qué historia. Y mi valoración es un billón de dólares. Y de repente hago no sé qué historia. Y mi valoración pasa a ser un trillón de dólares. Un billón, un trillón. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Es decir, aparte de la adopción externa, puede haber cambios internos que de por sí mejoren la valoración. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Bitcoin mete un algoritmo de quema? Es decir, oye, si el, pongamos un ejemplo, si la cuesta X Satoshis hacer una transacción, perfecto, si se paga más de eso, se quema el 10%. Entonces, de repente te encuentras con que va a haber 21 millones, pero a lo mejor cada día se quema uno en comisiones. Y dices, coño, sí, sí. Entonces, claro, ya no son 21 millones, sino cada día se va quitando uno o dos bitcoins. Entonces, al cabo de un año se quitan 700. Oye, que de 21 ha pasado a 21 millones menos 700 este año. Entonces, cada vez hay menos. Entonces, ya es un cambio intrínseco que hace que el precio, en teoría, mejore. Porque ya no hay 21 millones, sino que hay 21 millones menos 700. Eso es un poco lo que está pasando con Ethereum. ¿En qué serio han hecho un algoritmo para decir, oye, en lugar para que se crean 100, pero se están quemando 80 o se están quemando 120? Entonces, ahí hay un cambio interno que puede favorecer la subida de precio. Pero si no hay ningún cambio externo, el precio de Bitcoin solo depende de la adopción externa del mismo, de cuánta gente lo quiera. A más gente que lo quiera, más va a subir. Y otros proyectos no solamente dependen de la adopción externa, sino además de las mejoras del proyecto. Con lo cual, llegado a la capitalización de Bitcoin, no hay muchos más drivers para subir que la adopción de empresas y la adopción de países. En otros proyectos, además de la adopción externa, tenemos la mejora interna. Entonces, de repente Tesla empieza a hacer, no sé, me lo invento, coches tipo Transformer y todo el mundo quiere un Tesla Transformer. Entonces, claro, te conviertes que el 50% del mercado automovilístico pasa a ser Tesla. Pues claro, la capitalización de Tesla pasa de un billón a 100. Es que, no, perdona, es que todo el mundo lo ha estado adoptando. Le encanta. ¿Vale? Entonces, ese es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta. El proyecto puede mejorar. Y otra puede mejorar internamente. Sí, ha empeorado, pero también puede mejorar. Entonces, nos merece la pena. Este puede mejorar. Sí, pues nos merece la pena. Ese tiene capacidad de subida. Sí. ¿Vale? Entonces, estas son un poco las premisas. ¿Quieres hacerte rico? Busca valores de capitalización entre un millón y ochocientos mil. ¿Algún condicionante más? Hombre, ahora estamos en la época de buscar ese tipo de instrumentos porque el mercado tiende a subir. Cuando se acabe la subida, seguramente a finales del año que viene, 2024, principios de 2025 más o menos, pues de repente dirán, oye, ya empieza a caer el mercado otra vez. Claro, va a caer de una capitalización de, a lo mejor, tres billones a una capitalización de un billón y medio, a donde está ahora. Entonces, es en eso, otra vez será, ahora estamos en tendencia alcista, con lo cual casi cualquier cosa te va a subir. Es decir, cuando tengamos en tendencia bajista, lo que vuelve, hay que implementar otra vez esta estrategia cuando esté en una zona de suelo, como ha estado aquí. Es decir, durante el año 2023 ha estado en un suelo, pues es el momento de implementar una estrategia alcista. Es decir, oye, yo voy a comprar este valor, que tiene una capitalización muy baja, esperando el nuevo bull market. Luego, en el timing de hacerse rico es, compra en el suelo del mercado bajista. Lo más cerca posible de, o sea, lo más abajo posible en ese suelo. En el sentido de decir, oye, ya lleva un año en el suelo, pues ya bastante lógico que quede poco de suelo y que empiece a subir. Y luego, en cualquier caso, es que este es una mierda de proyecto, totalmente de acuerdo. Pero como decía uno, métele 50 dólares, que no te vas a morir de hambre. Es decir, oye, pues mira, me voy a ir de, me voy a pegar una comilona tal, no te conviene. Así que esos 50, 100 dólares de la comilona te lo metes aquí y esperas a que multiplique por mil. Y ya está. Es decir, cuando ese es pobre, medidas desesperadas. El rico tiene que diversificar y por eso va a invertir en Bitcoin, pero no piensa ganarse millones. El pobre, sí, pobre tiene que buscar la aguja en el pajar, tiene que buscar el queso en el laberinto. Así que, bueno, te hemos dado más o menos bastantes directrices para que, ¿cómo ser rico en este año 2024? ¿Tienes oportunidad? En 2025 pensamos que ya no habrá esta oportunidad y la siguiente volverá seguramente a finales de 2026, cuando acabe el mercado bajista que vendrá a continuación de este alcista. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.